Convencido de que en la literatura no existe la tercera edad, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez aseguró que la experimentación y nuevas formas de lenguaje nos la enseñan los jóvenes. El Premio Cervantes de Literatura 2017 presentó su antología personal 50 años de cuentos 1963-2013 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde compartió su experiencia como cuentista y escritor. No creo que tenga mucha fortuna. También un escritor de mi edad se nutre de lo que están haciendo los jóvenes. Yo creo que cuando uno dice yo no tengo nada que leer de los jóvenes está completamente equivocado. Es decir, la experimentación, las nuevas formas de lenguaje nos las están enseñando siempre los más jóvenes. Jóvenes presas de los ídolos, de la amistad traicionada, de la soledad que imponen los exilios, caen en las trampas de su propia obsesión. Los personajes de esta veintena de relatos cargan el peso de una historia que es a la vez la de América Latina y la de la humanidad entera. Notimex.